Lo vimos un poco molesto al ingeniero Leo ¿Alcanzas a escuchar qué le está pidiendo a sus muchachos? Sí Carlos, efectivamente les está exigiendo orden a sus dirigidos El papá de Pablo insiste que se ubiquen 3-4-3 3 en el sofá, 4 en el piso y 3 popcorn chicken al frente Interesante Leo, es un cambio lógico después de un primer tiempo para el olvido El mejor equipo se arma en casa con KFC KFC y fútbol buenísimo Pídelo a domicilio